Todo lo que podríamos ver en la tercera temporada de Invencible, afortunadamente hay grandes noticias sobre el futuro de la serie de superhéroes. Antes del final de la temporada 2, Kierkegaard revelaba que no está seguro de que la historia actual de Omni-Man en la temporada deba considerarse como un arco de redención. Según sus palabras, a medida que los espectadores llegaban al final, deberían ver diferentes ángulos de Omni-Man, diferentes muestras de su personalidad que quizá no necesariamente hayan reconocido en la primera temporada, ya que este tipo no es solo un lunático sediento de sangre y espera que al final podamos tener otra visión del personaje. Amazon Prime Video no ha publicado todavía una fecha de estreno para la temporada 3, sin embargo cuando esta llegue la espera será más corta que la segunda, ya que la producción había revelado que la brecha de más de dos años entre las temporadas 1 y 2, será la última larga espera de la serie. Eso fue lo que dijo todavía en octubre del 2023, mencionando que las temporadas podrían llegar cada 18 meses, o 16, 13 o con suerte incluso 12, y que todavía están tratando de resolver ese problema. Por ende prácticamente están confirmando que ya no habrá intervalos tan largos para lanzamientos entre temporadas, tengamos en cuenta que tuvimos que esperar casi tres años entre la primera y la segunda, y que además hubo un intervalo de cuatro meses entre la parte 1 y 2 de la temporada 2. Además en una entrevista con Yeun en marzo del 2024, él brindó una actualización también sobre la tercera temporada, discutiendo los desafíos de los lanzamientos inoportunos. Según sus palabras, para nosotros sabemos que esta gran ruptura no fue divertida, hemos estado trabajando duro para resolver muchos de los trabajos pendientes, queremos programar esta animación de manera adecuada, estamos trabajando en los episodios, y sabemos lo que está por venir. En conclusión, Stephen Jaume menciona que el trabajo ya comenzó para la temporada 3, y que el equipo espera hacérselo llegar a los fanáticos más temprano que tarde. ¿Qué veríamos en esta temporada número 3? Según el cómic, la primera batalla de Mark se produce cuando un ataque sistemático contra los héroes de la Tierra deja al planeta casi indefenso. Solo Invencible y Atomibi se enfrentan a esta amenaza, ya que ninguno otro opera desde una ubicación conocida. Si bien su misión de rescate para salvar a sus camaradas sale mal, un personaje muy improbable los termina salvando. Alguien del pasado de la serie regresa sorpresivamente. La presencia de este personaje que regresa abrirá otra brecha entre Mark y Cecil. Esta se expande cuando una confrontación entre ellos se vuelve violenta. Se revela también que Cecil ha estado realizando acciones más cuestionables, como por ejemplo preparando un mecanismo de seguridad contra Mark. Esta traición a la confianza pone todo en duda a medida que la batalla personal eventualmente se sale de control, atrayendo de esta manera a los guardianes del globo. Si la temporada 3 sigue con el material original, tomará un momento sumergirse en el pasado de este controvertido personaje. Veremos quién era Cecil cuando era un joven agente, así como su primer encuentro con Omni-Man. Pero como si todos estos problemas globales no fueran suficiente para Mark, la situación en casa tampoco no parece estar tranquila. El rápido crecimiento de Oliver lo incita a seguir los pasos de su padre. Al no tener la misma imagen de su padre que los demás, Mark tendrá las manos ocupadas controlando a Oliver, mientras el joven pone a prueba sus límites y comienza a formar su visión del mundo. Pero si bien hay muchas luchas pendientes para esta tercera temporada, también se espera que Mark y Atom Evie finalmente deban estar juntos. Después del trágico final de su relación con Amber, el redescubrimiento de su conexión con Atom Evie fue casi inevitable. Con todo el dolor, la lucha y la agitación que llena los momentos de esta serie, tener a alguien tan fuerte como Atom Evie con Mark parece la combinación perfecta. Asimismo en el espacio, el plan de Allen para infiltrarse en la nave Viltrumita sigue dando frutos, ya que finalmente se encontró con Omni-Man. El dúo puede hacer un plan para escapar finalmente de la prisión, preparando a Nolan para ayudar en la lucha en la guerra contra su antiguo pueblo Viltrumita. La temporada 3 de Invencible también traería grandes revelaciones sobre este imperio durante el tiempo de Nolan con Allen. La verdadera naturaleza del gobierno Viltrumita probablemente también nos sorprenderá bastante. La próxima temporada debería comenzar con el volumen número 10 del cómic, sin embargo probablemente habrá algunas diferencias en la historia, así que ya veremos. En cuanto a otros personajes, se espera que hagan su debut dos Viltrumitas muy importantes, Conquest y Track. No entraremos en muchos detalles sobre quiénes son, pero al menos debes tener en cuenta esto. Le da mucho miedo su llegada. De hecho en el año 2021, Kirkman había comentado que ya tenía en mente al actor perfecto para Conquest, pero no reveló su nombre. En cuanto a Track, muchos fanáticos sospechaban que sería Jeffrey Dan Morgan, quien interpreta a Negan de The Walking Dead. Esto debido a que éste compartiese una foto en Instagram de él leyendo los compendios 1 y 2 de Invencible. Kirkman también dijo que no quisieran estorpear nada desde temporadas futuras, y Jeffrey está en una lista muy larga de actores de The Walking Dead, con los que le encantaría volver a trabajar. Es solo una cuestión de encontrar el papel adecuado para ellos, así que cuando surge el adecuado para Negan, con suerte lo veríamos en Invencible. La serie no ha confirmado ningún detalle oficial de la trama de la temporada 3 por ahora, pero tomando en cuenta los cómics y al final de la temporada 2, hay algunos detalles que se puede adelantar. En primera instancia, Allen finalmente encontró a Omniman en la prisión Vilturmita. Mark también tendrá que luchar con la que Evie del futuro le dijo después de su pelea con Levi. También queda pendiente uno de los momentos más polémicos de la serie, la agresión sexual de Anissa a Mark. ¿Y qué pasará con Anissa? Ella es un agente de alto rango del Imperio Vilturmita, está claro que ella es una enemiga poderosa que venció a Mark con facilidad. Ella intenta que Mark acepte su deber para con el Imperio Vilturmita, pero este se niega. Probablemente este no sea el único encuentro que tendrá con Mark, ya que los Vilturmitas volverán a la Tierra próximamente en el futuro. En los cómics, Anissa y Mark tienen una relación aún peor. Ella no solo golpea a Mark por no aceptar su herencia Vilturmita, sino que también se impone a él, agrediendo sexualmente a Mark. Este es uno de los momentos del cómic más inquietantes y controvertidos de la serie. Esta interacción conduce a la presentación del hijo biológico de Mark y Anissa, Marcus Murphy, quien se convertiría en un personaje importante por derecho propio. Prime Video no es ajeno a representar momentos oscuros e inquietantes en sus programas. La llegada de Anissa Invencible puede generar múltiples historias para la temporada 3 de Invencible, así como la trama más controvertida del cómic original. La temporada 2 presentó formalmente a Anissa, una guerrera Vilturmita que eventualmente se convirtió en el personaje más controvertido del cómic. Sin embargo, ha habido varios ajustes en el programa, que van desde cambios en las normas culturales, hasta personajes aparentemente condenados como Shrinking Ray que sobreviven a Invencible. Esto significa que cualquier personaje importante del cómic podría reinventarse fácilmente para el programa animado, potencialmente él relaborando algunos de los personajes y conceptos más horribles de los cómics en algo más aceptable para el público moderno, ya que ciertamente la agresión sexual por parte de Anissa hacia Mark no sería bien vista en la televisión actualmente. La llegada de Anissa sirve como un presagio de las próximas batallas que posiblemente se desencadenarán en la temporada número 3. Sin embargo, su presencia invencible también podría estar preparando silenciosamente uno de los giros argumentales más controvertidos e impactantes de la historia original. La temporada 2 ha debutado formalmente con Anissa, uno de los personajes más peligrosos y controvertidos. Ella da a conocer su presencia en Invencible al interrumpir una cita entre Mark y Amber, amenazando la vida de Amber si no tiene una conversación con ella. Mark se ve por ende obligado a ponerse a su disfraz de Invencible y enfrentarse a esta compañera Viltrumita. Se destaca que Anissa es una exploradora avanzada del Imperio enviada para verificar el progreso de Marek, esto para la preparación de la Tierra para su próxima llegada. Anissa es muy crítica con la humanidad, pero sorprendentemente comprometida con su potencial de supervivencia. Anissa ayuda a Marek a salvar a numerosos humanos durante el ataque de un monstruo gigante, pero rápidamente intenta obligar a Marek a admitir que la humanidad necesita del gobierno Viltrumita. Cuando Marek se resiste, Anissa muestra sus habilidades de combate y vence fácilmente a Marek en una batalla. A pesar de las habilidades de Invencible, Anissa nunca corre el riesgo de perder la pelea. El único motivo por el que Mark sobrevive a la pelea es porque ella le perdona la vida. Anissa abandona el planeta para informar al General Krek sobre la resistencia de Marek, pero Alien el Alien la distrae rápidamente. El episodio sirve como una buena introducción de Anissa y lo peligrosa que puede ser. Hay motivos para creer también que la aparición de Anissa in Invencible no significa necesariamente que el programa presentará una adaptación de esta agresión sexual contra Marek. Este evento fue muy controvertido cuando aconteció en la serie original. La forma en que el cómic abordó esto también obtuvo resultados increíblemente mixtos. Y bueno, estos son algunos eventos que veríamos próximamente. Te dejo aquí también con el final explicado de la temporada número 2. Vaya tremendo final de temporada. La locura de Mark al enfrentar a Anstron Levy, el arrepentimiento de Nolan, el inesperado regreso de Duplicate, una maravilla de capítulo para concluir esta segunda temporada. La temporada 2 de Invencible ha llevado a un importante enfrentamiento climático en su final, ya que el episodio número 8, titulado Pensé que eras más fuerte, vemos que Mark finalmente se enfrenta a Anstron Levy, el villano que salta de dimensión tras dimensión. Pero más allá de la batalla que tuvo contra este personaje, el final de temporada también tuvo muchos arcos de personajes y temas importantes, mucho más profundos para unir un punto cohesivo. Como ya es habitual en el canal, en este video veremos el final explicado y el resumen de esta temporada número 2 de Invencible. El episodio comienza con Nolan escapando de la prisión galáctica. Nolan desmantela un escuadrón militar alienígena antes de que llegue el general Viltrumit a Craig, impresionado al ver a Nolan que todavía se mantiene en pie. Según Craig, esto significa que Nolan está apto para ser juzgado y ejecutado según las leyes y costumbres Viltrumitas. La escena luego cambia la tierra donde Mark se enfrenta a Anstron Levy, quien tiene como rehenes a Oliver y Debbie. Cuando Anstron comienza a lastimar a Oliver y Debbie, Mark intenta atacar a este villano, pero cada vez que intenta enfrentar a este enemigo, lo envía a través de un portal y lo arroja a varios rincones del multiverso. Uno de los más llamativos, por supuesto, fue donde vimos una versión alternativa de Spider-Man y el Doctor Octopus. Obviamente son solimitaciones, ya que tengamos en cuenta de que no tienen los derechos de propiedad intelectual de los personajes de Marvel. Anstron lastima la mano de Debbie y procede a torturar también a Oliver. Mientras tanto, se ve a Mark atravesando varios reinos en todo el multiverso. Es entonces cuando finalmente Anstron decide traerlo de vuelta, dando una pequeña mirada a su madre y a su medio hermano. Esto hace que Mark desate por fin su lado más oscuro, y con toda la locura acumulada, finalmente termina moliendo a golpes a este villano. Como Anstron también sigue mencionando que él también es invencible, Mark no se detiene. Sorprendentemente, Mark termina matando a Anstron Levy. Probablemente sea el momento más espantoso desde el final del primer episodio de Invencible, o la escena en la que Nolan le dio una lección a Mark y terminó matando también a un grupo de personas. ¿Y qué pasó con Anstron? ¿De verdad está muerto en este final de temporada? En los cómics de Invencible, un Anstron gravemente golpeado es rescatado por un grupo de científicos interdimensionales, y ellos ayudan a cuidar a Levi para que recupere su salud. Después de curarse, Levi se prepara para su próximo gran plan, la guerra invencible. Anstron Levy reúne a los malvados Mark Grayson de otras dimensiones, y los desate en la dimensión de Mark Grayson principal, causando así estragos y matando a varios de los personajes principales de Invencible. Posteriormente, Mark sería rescatado por una versión alternativa de los Guardianes del Globo. Mark sabe que ha cruzado una línea al matar a Anstron Levy, y sigue diciéndose a sí mismo que hizo lo que hizo porque Anstron le aseguró que era lo suficientemente fuerte como para recibir y aguantar sus golpes. Toda esta secuencia en la que Mark analiza sus acciones y al mismo tiempo se pregunta cómo va a salir del páramo es probablemente uno de los momentos más realistas y que provocan ansiedad en el subgénero de superhéroes. A medida que Mark continúa avanzando, recibe también la visita de versiones anteriores de Atom Evi, Ballet Proof, Monster Girls, Knockout y Kid Thor. Aparentemente, esta versión de los Guardianes del Globo es del mismo mundo donde Mark ha estado desaparecido durante unos 20 años. La ausencia de Mark ha hecho que se desmorone, enfatizando así la importancia de Invencible. Más adelante, Mark se reúne con Debbie ya en recuperación. Por cierto, es un tanto gracioso y triste a la vez, ya que Mark, Debbie y Nolan tienen el mismo tipo de ojo morado. Cecil se da cuenta de que Mark tiene otro ataque de crisis existencial y le asegura que no es otra versión de Nolan Grayson, tan solo porque acabó con Armstrong Levy. Una escena posterior nos muestra también a Duplicate, quien en sí se encuentra con vida. Aparentemente, tenía una versión de sí misma escondida en alguna parte y ahora que todos habían aceptado que estaba sin vida, quería desaparecer del ojo público. Pero cuando vio a Inmortal llorar y sufrir tanto, no pudo evitar reunirse con él. Al final de la temporada 2 de Invencible, Mark se encuentra con Atom Evie y parece que va a confesar sus sentimientos. Sin embargo, no lo hace porque este tipo de cosas no son fáciles, aunque alguien del futuro te haya dicho que es importante hablar sobre ello de una forma más clara posible. Esta incomodidad es sofocada cuando Atom Evie le dice a Mark que no se merece aquello. En sí, ella estaba diciendo que Mark es una buena persona y que no merece estar en una situación en la que tenga que demostrarse a sí mismo que no es el hijo de su padre, no merece estar rodeado de villanos muy agresivos y se merece más bien una vida normal y pacífica. Durante una larga secuencia mitad de los créditos, vemos después a Allen y Nolan conversando sobre hacer una fuga de la prisión y luego acabar con todo el Imperio Viltrumita. Al parecer Nolan no quiere hacer todo ello, no quiere tampoco que Mark se ve involucrado en algún tipo de guerra intergaláctica, solamente quiere morir porque actualmente siente el peso de sus acciones. Sin embargo, su amor por su esposa de alguna manera lo motiva y comenzará a pensar en lo que debe hacer para volver a estar junto con su hijo Mark y también con Oliver y Debbie. Omni-Man lo pasa bastante mal en la segunda mitad de esta temporada, cuando fue encarcelado por el Imperio Viltrumita y pasó los últimos cuatro episodios preparándose para su ejecución. Sin embargo, Omni-Man tiene ahora un posible salvador. Como sabemos, Allen el Alien fue capturado intencionalmente por los Viltrumitas, exactamente por Anissa. Esto con la esperanza de sacar a Omni-Man de la prisión, algo que posiblemente estaríamos viendo para la temporada número 3. La esperanza de Allen el Alien es usar a Omni-Man como herramienta para la coalición de planetas. A través de los poderes psíquicos de Allen, él y Nolan comienzan a vincularse poco a poco, siendo también las últimas palabras de Omni-Man en esta temporada que extraña a su esposa. Habiendo sido criado por el Imperio Viltrumita, Omni-Man tenía la idea de que el amor era debilidad arraigada con él. Y el hecho de que extraña a Debbie es un paso importante en el arco de redención de este personaje. Omni-Man terminó la temporada 1 comparando a su esposa con una mascota. Pero ahora con esta nueva postura que tiene para el final de la temporada 2, muestra cuán drásticamente ha cambiado la mentalidad de Nolan. Estas palabras también significan un rechazo al Imperio Viltrumita, mostrando que Omni-Man finalmente ha cambiado sus costumbres y está listo para luchar contra los Viltrumitas y regresar así con las personas que ama. Debbie, Mark y Oliver. La temporada 3 todavía no anunciada. Al menos ya parece que veremos a Nolan uniéndose a Allen para acabar así con el Imperio Viltrumita. Si Allen lleva a Nolan a la coalición de planetas en lugar de a Mark, no sabemos qué tan felices podrían estar Tyrus y sus amigos porque querían a Mark y no más bien a su padre Genocida. Allen y Nolan tienen tarea por ahí, ya que tendrán que hablar con ellos y seguir el plan de la erradicación a todos los Viltrumitas violentos. Al parecer la próxima temporada se centrará en los intentos de Mark de ser un buen superhéroe y su complicada relación con Atomibi. Debbie también ha pasado mucho tiempo intentando vivir en la realidad de que era la esposa de un maníaco genocida como Nolan Grayson. Ahora tiene que recuperarse de este trauma de casi ser asesinada por Armstrong Levy mientras cuidaba a Oliver y se asegurará de que no se parezca nada a Nolan. El viaje de Mark a través del multiverso definitivamente tendrá algunas repercusiones sin importar cuántos pequeños o grandes sean. Anissa también probablemente perseguirá a Mark. Dicho esto, me temo que esto conducirá al momento más escandaloso y polémico en la historia de Invencible. Un momento bastante tedioso en el cual se vio la agresión sexual por parte de Anissa hacia Mark. No sabemos tampoco qué pasará con Immortal y Duplicate ya sea si vayan a retornar con los Guardianes del Globo o no. La temporada 2 fue buena en general. El final fue también bastante fuerte aunque el hecho de haber dividido la temporada en dos partes realmente parece que terminó afectando la audiencia pero esperemos que no obstaculice las posibilidades de una tercera temporada para este programa. Y bueno, cuéntame ¿Qué te pareció a ti la segunda temporada de Invencible? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.